El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerraliera, entregó titularidades académicas a 25 docentes de la preparatoria Heráclio Bernal en Cozalá, a quienes expresó que el documento que reciben y que les brinda seguridad laboral también les trae derechos y obligaciones. Pero también está un compromiso de que ustedes deben de superarse, cada día deben de ser mejores, de que ese documento no sea en lugar de un incentivo para despegar, que sea algo que nos detenga o que nos dejan claros. El rector exhortó a los maestros beneficiados con esta entrega de titularidades a trabajar en unidad, hacer a un lado las diferencias y continuar preparándose y habilitándose en beneficio propio y de la institución, pero sobre todo de los estudiantes. Guerraliera manifestó que esta preparatoria no solo es una de las más dignas en materia de infraestructura física, sino de las mejores a nivel nacional en calidad académica. El maestro Jesús Manuel Quintero Vendaño agradeció a nombre de los docentes la estabilidad laboral que representan las titularidades académicas recibidas. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo Guaz, Rocío Ibarra.